Bueno, pues se está llegando ya al lugar donde bajará del coche para oír el himno nacional. Y vemos ya la imagen de don Felipe saludando por la ventana en el lado derecho. Intuyo que lleva el uniforme de tierra color verde que ha aparecido Beren a través de la ventanilla del coche. Y ese escuadrón de honores a caballo sigue anunciando la llegada de don Felipe y doña Leticia hasta este punto en el que nos encontramos. Donde está la tribuna real, en este parque Miguel Servet, avenida Juan XXIII, en el corazón de la ciudad de Huesca. En total son unos 800 los invitados que vemos en las tribunas. Es decir, que están sentados en las tribunas que van a ver en torno a la tribuna real. Hoy, pero el público, como pueden ver en directo, es muy numeroso. Y escuchamos ya los aplausos a la llegada de don Felipe y doña Leticia, que están a punto de ser recibidos por las autoridades. Aplausos a la llegada de don Felipe y doña Leticia, que están a punto de ser recibidos por las autoridades. Aplausos a la llegada de don Felipe y doña Leticia. Aplausos recibidos por el presidente de Aragón, Javier Lambán, que les da la bienvenida a la ciudad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, el alcalde de la ciudad de Huesca, Luis Felipe. Y también el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro López Calderón. Agradecer en el saludo de la reina doña Leticia. Aplausos a la llegada de don Felipe y doña Leticia. El lugar escogido Yolanda permite a los vecinos de esos edificios prácticamente tener a los reyes en casa. Bueno, tienen tribuna real casi. Un lugar, una calle bastante estrecha. Vamos a escuchar el himno nacional. Aplausos a la llegada de Don Felipe. AnICK Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos en imagen a la batería real un recuadro disparando esas 21 salvas mientras escuchaba el himno y retumbaba nuestro set. Retumbaba, retumbaba. Estas salvas las han realizado buses de campaña Otomelara que tienen un calibre de 105 milímetros. Se utilizan estas piezas generalmente para rendir honores pero es verdad que una vez al año suelen hacer instrucción de artillería encuadradas en alguna unidad de artillería de ejército. Gracias. Gracias. Le ha dicho al rey que el batallón está dispuesto para que le pase revista y eso es lo que va a hacer en estos momentos. Gracias. 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 La ministra Pilar Alegría. La ministra Pilar Alegría, ministra de Educaciones de Zaragoza. Claro. Digo que a diferencia de la fiesta del 12 de octubre que es la fiesta nacional que reúne a todas las autoridades y las instituciones del Estado, a los poderes, a los tres poderes del Estado, aquí la representación es a nivel autonómico. Sí, es autonómico y también de las fuerzas armadas y de los ministerios que al final tienen miembros de las fuerzas armadas como son defensa e interior. Es una fiesta, digamos, por decirlo así, más familiar. Eso es. Y estamos viendo ya ese derivómetro que está marcando la señal, la orientación del viento para iniciar el descenso de la PAPEA. La patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire. En pantalla tenemos un avión Tango 12 Bravo perteneciente al 721 Escuadrón del Ejército del Aire que tiene su ubicación en la base aérea de Alcantarilla de Murcia. Esas son las imágenes que nos están dando desde arriba, desde el avión. Acaba de saltar. Acaba de saltar el primero de los paracaidistas que hace de guía es el cabo primero Miguel Antonio Gómez Rivas, que entró en la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire en el año 2011 y tiene más de 5.000 lanzamientos paracaidistas. Pues el de hoy no lo veo nada fácil, porque la verdad es que es muy estrecha la calle. Sí, hay muchos edificios. Sí. Y mira esas imágenes que nos están ofreciendo desde el avión. Los campos de Huesca. En directo estamos viendo nuestras casas. Pueden verlo. Efectivamente no es un salto fácil por lo estrecho de la zona de caída, pero bueno, la patrulla acrobática del Ejército del Aire cuenta con más de 200.000 lanzamientos colectivos que han ido acumulando a lo largo de estos años los 90 componentes que han pasado por ella. Tienen muchísima instrucción y muchísima experiencia. Y vemos aquí en pantalla ya la enseña nacional que la lleva el cabo primero Cristian Moltó González, que le ha correspondido nuevamente el honor de portar la bandera. Ojo, que esa bandera pesa 15 kilos. No debe ser nada sencillo mantener el equilibrio y el punto de toma con ese peso. 15 kilos y 54 metros cuadrados de dimensión. En realidad son deportistas de alto nivel, los paracaidistas de la PAPEA. Son exactamente los mismos que saltaron el 12 de octubre pasado en la plaza de Lima de Madrid. Lo hicieron perfectamente. Confiamos en su profesionalidad. Plenamente, sí. El pasado diciembre nos han contado que consiguieron la medalla de oro en el Campeonato Internacional de Paracaidismo de Dubái. Hay que tener en cuenta que cada miembro de la patrulla efectúa una media de 500 saltos anuales. Si vemos que tenemos 365 días en el año, pues saltan todos los días. Todos los días y varias veces. Exacto. En la actualidad la dotación del personal de la PAPEA es de 19 efectivos. Son 18 hombres y una mujer. Ahí vemos ese derivómetro en tierra que les indica la fuerza del viento para que puedan hacer sus propios cálculos. Esta es una de las imágenes más llamativas de cada 12 de octubre y también de este día de las Fuerzas Armadas. La bandera nacional descendiendo desde el cielo. Y hoy el día no puede ser más soleado y despejado para poder verlo. Vemos ahí al cabo primero, Cristian Molto, que lleva más de 7.000 saltos de experiencia. ¿Nos cuenten? Y vemos a los reyes comentando precisamente el salto y la posición del viento. El rey estaba explicando a doña Leticia cómo se produce el aterrizaje. Hay que pensar que tiene de un lado los edificios, del otro el parque, Miguel Servet, con árboles bastante grandes y la carretera es bastante estrecha. Sí, sí, el espacio desde luego es mucho más reducido que en otras ocasiones y por supuesto mucho más reducido que cuando se realiza el salto en Madrid. Ahí lo estamos viendo. Ahí están haciendo gala en directo de su lema, lo único imposible es aquello que no intentas. Escuchamos los aplausos del público, está a punto de llegar. Ahí tenemos al guía, perfecto. Madre mía. Impecable. Sí, puede estar contento. La mapea ha recorrido nuestro país y el gran tanto del mundo cumpliendo su misión principal, representar al ejército del aire y a España en cuantas exhibiciones y competiciones para que vistas hayan sido ordenadas por el mundo. Pues finalizado el primer aterrizaje, se producirá en unos momentos la llegada de la bandera. Vemos en plano a don Felipe, doña Leticia, con los miembros de la Casa del Rey, el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, y también está junto a ellos el jefe del cuarto militar, el general Juan Emilio Cirugera. Gracias, Cirugera. Bueno, pues aterrizaje perfecto. La bandera ahora será recogida por miembros de la papea y será puesta a disposición del personal que la va a izar posteriormente. Sí, porque esta no es exactamente la bandera que vamos a ver en el izado solemne, es la bandera que se utiliza para el descenso paracaidista. Y la bandera que van a izar saldrá en unos momentos por miembros de la Casa de Su Majestad el Rey, uno por cada ejército y la Guardia Civil. Ahora van a doblar y retirar esta bandera que decimos que pesa 15 kilos, Yolanda. Pues sí, 15 kilos, tiene unos contrapesos, evidentemente, para que pueda ir desplegada. Y como decías, Ángela, no solo es el peso, sino también las dimensiones. La bandera será recogida por miembros de la Casa de Su Majestad el Rey. Tres cuadras que hay, en representación de los dos hijos de Cielo, de la Armada y del ejército de Bahía, y un cuadro de acero. Pues a los niños de la PAPEA, saludar al público, que les está felicitando por el éxito de este salto. Y ahí vemos a los que han participado. La bandera nacional entra ya a la tribuna. La bandera nacional entra ya a la tribuna. Se va a izar en un mástil que se ha colocado a propósito para este día y que convierte a este lugar en este momento en la plaza de armas de España. Se va a proceder al estado de la bandera de España a los acordes del himno nacional. Robamos a cuantos hoy nos acompañen que guarden el respeto debido a lo que estos símbolos representan. Guardia reales, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva España! 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 José Luis Jara Cana. Cabo Alejandro Jiménez. Cabo Javier Olgado Ferrer. Cabo Francisco Pérez Martín. Cabo Francisco Tolerano Díez. Soldado Alejandro Muñoz Olivo. Soldado Jorge López Reza. Armada. Al Pérez de Navío, José Pérez Villar. Al Pérez de Navío, Juan Ángel López Vergara. Brigada, Pedro López Arroyo. Sargento I, Francisco Rodríguez Sánchez. Suboficial Mayor, Fernando Díaz Huynh. Cabo I de Infantería de Marina, Juan Francisco Ruiz Peralta. Cabo Daniel Cancelas Costa. Soldado de Infantería de Marina, Juan Manuel Igualada Durán. Ejército de la I. Teniente Coronel José Calizná. Teniente Coronel Eduardo Fermín Garbalena Crespo. Teniente Coronel Francisco Marín Núñez. Comandante Daniel Melero Rodríguez. Al Pérez de Alumnos, Rosa María Almirón Otero. Suboficial Mayor, José Manuel Valencia Cálfaro. Subteniente Juan José García Ramírez. Brigada, Enrique Montior Solache. Órgano Central. Teniente Coronel Juan Antonio Buf Pascual. Teniente Coronel Pablo Fernando Lestau Morello. Estado Mayor de la Defensa. Teniente Coronel Ángel José Larripa Martín. ¡Gracias a los compañeros de la Guardia León! ¡Brindo homenaje a los que dieron su vida por España! ¡Gracias a los compañeros de la guardia! Si no puedes ver. ¡Suscríbete a los compañeros de la Guardia Gplexa! ¡Na no Y guiones y banderines se van a preparar para este solemne homenaje a los que vieron su vida por España, también esa corona de laurel que va a depositar Don Felipe a pie de Monolito, donde se encuentra la bandera mexicana. Como decíamos, los familiares de los militares fallecidos han sido invitados. Están esas tribunas que estamos viendo y nos consta, algunos los hemos visto bastante emocionados. Sí, les tendrían hace unos minutos los autobuses de invitados y evidentemente todo lo que tenga que ver con lo militar les recuerda a su ser querido, aunque para ellos es muy reconfortante. Se sienten cerca y es un momento especial, sin duda. Por la patria morir fue su deseo, querer a España, su pasión eterna, servir a los ejércitos, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Vamos a escuchar el himno de la muerte, no es el final. Vamos a escuchar el himno de la muerte, no es el final de la muerte, no es el final de la muerte, no es el final de la muerte. Vamos a escuchar el himno de la muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte. La muerte, no es el final de la muerte.